¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es... Los posibles nombres que le podrían haber quedado muy, pero que muy bien al nuevo God of War. Y sí, me refiero al de Play 4, el de 2018, pues se llama igual que el primero que salió en Play 2, en 2005. Y que por supuesto, como toda la saga, lo tenéis en el canal, incluyendo también el juego de móvil y el cómic. En fin, este juego no tiene apellido como los anteriores, ya sabéis, God of War 2, God of War Ascension, God of War 3, God of War Chains of Olympus, etc. Por lo que se hace muy complicado el nombrarlo sin confundir o recordar al de Play 2. Por esto mismo, en este vídeo y entre todos, le pondremos un apellido al nuevo título. Empezaré yo con los 5 primeros nombres que podrían haberle llamado. Por cierto, los nombres que voy a decir no tienen orden de preferencia. Así que, comenzamos. God of War 4 Ese, pues la verdad es que es muy fácil, ¿no? Es el típico como que se conoce ahora. Pero a mí no me gusta nada por varias razones y además es que hay mejores. Como por ejemplo, un nuevo comienzo. O como se dice en inglés, a new beginning. El tercero sería God of War, ser mejor. En inglés te da un poquito mejor, ya de paso, valga la redundancia. God of War, be better. El cuarto, pues sería por ejemplo, el ciclo termina aquí. El ciclo termina aquí. Tenemos que enojarla. Y por último, terminamos este vídeo con God of War, barba. Que bueno, en inglés sería God of War, be better. Y bueno, pues esos son todos los nombres, todos los apellidos. Os dejo una encuesta en la esquina superior derecha del vídeo para que votes cuál te ha gustado más. Y te invito a que comentes otros nombres interesantes. Pues yo tengo más de 20 apellidos pensados. Los diré en los próximos vídeos. Y si pones alguno que yo no lo tenga, pues te sacaré en el vídeo. Para que realice y suba el próximo vídeo lo antes posible, suscríbete. Y sobre todo, deja un me gusta para que yo sepa que te ha gustado el vídeo. Y que quieres que suba más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.